Señor Jesús, esto es lo que estamos viviendo, estamos encerrados en el banco ¡Una pierna! ¡Una pierna! ¡No! ¡Dios mío! ¡Jesús! No sé si están lanzando pierna, vamos por allá ¡No! ¡No me mueran, no me mueran! ¡Dios mío! ¡Cómo salimos de aquí! ¡Padre, Señor! ¡No! 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 ¡Pues a vos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No!